El cual falleció en la calle principal de la colonia Bonitillo, según fuente humana en el sector, este ciudadano se dedicaba a la comisión de ilícito en ese sector y pudo haber provocado el enojo de varios ciudadanos en ese sector. La policía investiga e indaga en el sector donde se suscitó este hecho criminal en la colonia Bonitillo. Además, siempre en notas policiales se han decomisado cerca de 300 libras de hierba seca que iban en un compartimiento oculto dentro de un vehículo. Duro golpe al narcotráfico en el sector de la posta de control López Bonito, donde fue detenida una persona que transportaba un vehículo, que se conducía en un vehículo tipo picó color rojo, en el cual este ciudadano entró en un nerviosismo y responde al nombre de Freddy Orellana Bardales, de 35 años, hondureño, originario residente en La Masica. Se le decomisaron más de 300 libras de supuesta hierba seca marihuana, el cual pues sirvió como elemento contundente para el cual respectivo requerimiento fiscal por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Desde la novia de Honduras, desde el norte del país, les informa Giovanni Hernández para LTV.